Hola, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra Virtual Lecture Series de esta semana en español. Tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Marta López Luácez, que es profesora de la casa y que va a conversar con nosotros sobre su novela que se ha publicado en el año 2019 y que luego, por supuesto, en el 2020, obviamente, con la pandemia hubo una pequeña interrupción en todo este tipo de actividades promocionales, pero ahora retomamos, y es una buena oportunidad para tener una conversación con Marta López Luácez con respecto a su novela El placer de matar a una madre. Y, bueno, muchas gracias Marta por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme a la serie de lecturas. Es un placer, además, es una novela que está teniendo mucha repercusión, justificadamente, y por eso, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí en el departamento, queremos aprovechar esa oportunidad para conversar un poco sobre la novela. Quería comenzar con el título, que desde ya es muy significativo, y te confieso que cuando vi el título, me trajo un... Antes de leerla, inclusive, me trajo una reminiscencia a una película de Carlos Saura del año 79 que se llama Mamá cumple 100 años, y esa película, no sé si la recuerdas, si la viste, de alguna manera la madre, que esta madre que, claro, en el año 79 cumplir 100 años era imposible, entonces es una madre muy simbólica, una super madre, y es una referencia a España en realidad, es una madre que no muere, que nunca muere, y los hijos no se pueden liberar de esa madre, porque nunca muere. Entonces, mi pregunta es si ese título es simbólico, porque en el caso de tu novela tiene algo muy interesante, que es que ese placer de matar a la madre viene asociado con el deseo, y se conecta con la mirada, es lo que me llamó mucho la atención, porque veo una referencia directa a la sexuación lacaniana, en donde hay una subversión de la ley del nombre del padre, la mirada de la madre, y me pregunto si es una inversión del tótem y tabú freudiano. Obvio, y sí, es por eso el título, la idea era hay que matar a la madre, por mucho tiempo se dijo hay que matar al padre, hay que romper ese modelo, hay que romper esa, bueno, la idea de este título es, bueno, aquí hay que matar a la madre, hay que romper esos modelos, que sobre todo bajo Franco, de estas mujeres, que tenían que reprimir esa sexualidad, tenían que reprimir sus deseos para cumplir el mandato de ser, ante el primero y ante todo, madres y esposas, ¿no? Si no querías, si tu deseo no pasaba por ahí, era otro, estabas condenada a una vida muy reducida, ¿no? Como pongo en la novela, ¿no? Entonces, el título va, por supuesto, como el deseo, ¿no? Matar a la madre para liberar el deseo. Claro, en este caso también se da una cuestión literal, porque hay dos personajes principales, no voy a decir nada que impida que la gente quiera comprarla y leerla, ¿no es cierto? Ningún spoiler aquí, pero hay dos personajes principales, Isabel Ramírez Padrón y el doctor Ignacio Suárez, psiquiatra y enferma supuestamente, ¿no es cierto? Que por un brote de locura o de algún tipo de enfermedad mental, está acusada de haber matado a su madre, y por eso es ingresada a un hospital psiquiátrico, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera ahí se produce esa cuestión que no es tan simbólica, es tangencial. Ahora, la pregunta es, de alguna manera, aparte la novela dice, sugiere que está basada en hechos reales, o sea que de alguna manera sugiere que esto ha ocurrido, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra, cuando uno entra como lector, ahí empieza a tener que negociar qué género literario está leyendo, ¿no? Es un thriller, es una novela testimonial, es un documental. Claro, la idea era manejar diferentes géneros y que se mezclaran ahí, ¿no? Por eso tienes títulos del ABC, ¿no? Del periódico casi oficial del franquismo, ¿no? Tienes notas del psiquiatra, tienes un momento que es casi la historia de la psiquiatría en España, entonces se mezclan todos esos diferentes discursos, ¿no? Y también el thriller, ¿mató o no mató a su madre? Y si la mató, ¿por qué la mató? ¿No? El psiquiatra casi, además de ser psiquiatra, parece un detective. ¿Por qué mató? Si la mató o no la mató, como se le acusa, y si lo hizo, ¿por qué? Si supuestamente se llevaban también madre e hija, ¿no? Entonces, sí, mezclo muchos subgéneros ahí, desde el romántico hasta el thriller y también diferentes tipos de discursos, ¿no? Para dar un ambiente de lo que era España entre 1972 y 1975. Vamos, va desde la muerte de Carrero Blanco, que era el presidente bajo Franco y que es asesinado, y hasta la muerte de Franco en 1975, ¿no? Entonces, sí me basé en muchos hechos reales. Quiero decir, hice toda una investigación y muchos de los secundarios, muchos de los personajes secundarios son hechos reales, ¿no? Mujeres que las metían en los psiquiátricos porque no entraban muy bien en lo que significaba ser mujer bajo Franco. Entonces, estaban locas y como estaban locas, había que meterlas en un hospital psiquiátrico. Y mismo las mismas familias eran las que los metían muchas veces, o el alcalde del pueblo, lo que fuese, ¿no? El caso principal, el personaje principal que mata a la madre, o la acusan de matar a la madre, está basado muy libremente en un caso. Leyendo varios de los casos que metían, se lee uno en donde está una mujer en un hospital psiquiátrico porque había sido acusada de matar a su madre. Y el que está escribiendo el caso duda que sea verdad. Pero no sabemos si es verdad o mentira. Así que tomé ese caso para crear este personaje. Muy bien. Sí, inclusive es interesante porque hay un disparador, ¿verdad? Que ocurre en el primer capítulo y que es este psiquiatra, el doctor Suárez, que ve a Isabel muchos años después por televisión y ahí vuelve otra vez a refrescar su memoria con respecto al caso. Y ahí es donde se ven esos planos que mencionaste. O sea, la historia objetiva de recortes de periódico, las cintas documentales de la grabación de la terapia que tenía con el psicólogo, más este raconto de los dos personajes principales. Y algo que me llamó la atención y quería preguntarte es ¿hay una especie de omnisciencia en los personajes que va y viene, que a veces se confunde con un fluir de la conciencia? O sea, al estilo Virginia Woolf, por un lado, que está mencionada en la obra, inclusive, o también al estilo Miguel de Unamuno, cuando los personajes de la anibola, ¿no? Los personajes de niebla se le... Entonces, ¿sentiste en el proceso creativo que estos personajes empezaban a cobrar una vida propia y que se iban yendo de ese hilo narrativo que creaste? Claro, llega un momento en que eso es lo que pasa, que el personaje toma sobre la historia, ¿no? Por mucho que esté basado en ciertos hechos, los personajes se terminan creando a sí mismos, ¿no? La historia toma sobre uno y esos personajes empiezan a vivir esa historia y por eso también ese fluir de la conciencia, ¿no? Sobre todo cuando hay un psicólogo metido por el medio, ¿no? Es importante dejar que casi también como una forma de terapia para los personajes y para uno que está escribiendo sobre algo tan duro como personas que no deberían estar en el hospital psiquiátrico, pero los metieron para sacárselos de encima, punto, ¿no? Claro. Entonces, es un poco el dejar fluir un poco esa conciencia y como terapia, ¿no? Para todos los personajes y para uno que lo está escribiendo también. Claro, además, la idea del lenguaje está presente, ¿no? El lenguaje y el cuerpo son dos conceptos que aparecen a lo largo de la historia. Bueno, claro, si el lenguaje, Lacan nos dice, ¿no? El lenguaje nos hace. Ahora, entonces el lenguaje pone también los límites de nuestro horizonte cultural. ¿Hasta dónde llega el lenguaje también llegamos nosotros en nuestras expectativas culturales? Y eso es lo que implica, constantemente la novela está pidiendo un cambio de lenguaje, que el lenguaje tiene que cambiar, tiene que ser más flexible para que otras identidades puedan entrar, para que otras posibilidades de ser puedan entrar, primero tienen que entrar en el lenguaje y entonces ahí se rompe y se flexibiliza ese horizonte cultural y los potenciales seres pueden crecer y ser en esa sociedad, ¿no? Y eso es un poco lo que estaba pasando también en esa época y a través de los diferentes movimientos, tanto el movimiento, sobre todo el movimiento feminista, pero también empezaba el movimiento gay, aunque muy, muy por debajo, también empezaban a empujar a que se empleara un lenguaje por un lado más respetuoso y, pero por otro, también traer lenguaje de otros, aún de otros idiomas para poder decir otras realidades que habían estado siempre clausuradas bajo esos casi 40 años de dictadura, ¿no? Claro, sí, es muy interesante el periodo que has escogido para que ocurra la historia, ¿no es cierto? Y cómo va, se va relacionando con distintos hechos específicos, puntuales, que ocurrían en España y en otros países también, como en Italia, por ejemplo, y que se reflejan en los recortes del periódico. Claro, por favor, sí, adelante. Claro, esos dos años, la gente habla de la transición después de Franco y yo lo que estoy hablando es la transición que ya empezó antes de Franco, ¿no? Y que estaba ocurriendo en España pero también, ¿no? En Portugal, la revolución de los claveles y echaron al dictador. Siempre se piensa en Europa y la dictadura estaba, como en España, la única dictadura, pero había una dictadura en Portugal, de derechas, había otra dictadura en Grecia que también fue, en esos años, expulsada y después estaba el bloque comunista, ¿no? Entonces, España no era la única dictadura, pero uno cuando habla, por lo general, piensa en el franquismo como la única dictadura, ¿no? Ahora, en esos dos años había llegado a España muchas ideas. Por un lado, había toda una generación que ya no recordaba ni la guerra ni la posguerra. Entonces, querían ya otras posibilidades. En las generaciones anteriores, recordando la guerra, simplemente no querían guerra y ya estaba. La gente más joven que ya no recordaba ninguna de esas dos épocas empezaba ya a viajar más a Francia, sobre todo, empiezan a traer nuevas ideas y quieren mayor posibilidades y mayores libertades. Y entonces, ya en el 72 Dios es cuando empiezan a haber grandes manifestaciones y pidiendo los cambios en el país, ¿no? Y veían que en otros países de al lado como Portugal o un poco más lejos, Francia, estaba cayendo la dictadura y eso es lo que se estaba esperando en España ya. Entonces, la transición empieza antes de la muerte de Franco y eso es lo que quería reflejar también en la novela. Claro. Si no, y queda claro que es un proceso que no es algo que comienza a partir de ahí. Volviendo un poco a la parte psicoanalítica que creo que es muy importante además de un interés especial de mi parte, pero por otro lado me pareció muy, hay muchísimas referencias casi científicas yo diría, ¿no? Es casi como el psiquiatra, el doctor Suárez, en su raconto, en su fluir de la conciencia, hace como un repaso de hipótesis y de especulaciones que incluyen conocimiento específico de psiquiatría, de tratamientos, ¿qué difícil fue o cuán difícil fue investigar para incorporar ese aspecto tan técnico a la novela? Bueno, primero hizo una cuestión mucho más general, la psiquiatría más o menos en esos años, a partir de los años 60, pero después ya para hacerlo en España fue bastante difícil porque la psiquiatría en España se empleó como una forma de control y eso porque el psiquiatra más importante bajo Franco era Vallejo Nájera, después también estaba López y Bor, pero él que había estudiado en Alemania bajo Hitler trae a España todas las teorías sobre la raza española, porque para él los españoles tenían una raza muy específica, con unas características muy específicas, y entonces la república había degenerado esas características, valor, vida, bueno, un montón de cosas, y uno de los problemas es que habían feminizado a los españoles, y uno de los problemas que Nájera veía, y lo cito, lo tuve que citar porque era genial, cuando uno lee ese teoría ahora se ríe que alguien haya creído eso, pero se enseñó, sus libros se enseñaron hasta que murió Franco, que el problema de las mujeres es que si no reprimían sus emociones, las emociones tomaban sobre su cuerpo y su cerebro y se volvían locas, entonces había que reprimir desde que eran niñas todas sus sumenciones para que su sexualidad no se volviera aberrante y esa sexualidad terminara enloqueciéndolas. Eso era una de las tantas teorías que tenía, ¿no? Y es porque, así que, hice toda una investigación porque la psiquiatría en España no sigue la misma, digamos, camino que sigue en los Estados Unidos o Inglaterra como, ¿no? Pero fue dificilísimo y tuve que hacerlo a través de los ingleses, más que nada. ¿Por qué los ingleses hicieron tanto y tanto hincapié en estudiar cómo se había empleado la psiquiatría en España? Fue por lo que le pasó a Leonora Carrington. Leonora Carrington es una de las grandes pintoras surrealistas, ¿no? Hay tres grandes pintoras surrealistas, Dorothea Tannin, Remedios Varo y Leonora Carrington. Ahora, lo que ocurre con Leonora Carrington es que estaba en Francia con su marido cuando entran los nazis. Ella escapa para España. El marido no puede salir, no le permiten salir porque era judío. Ella sí puede salir y se va a España. España está intentando sacar al marido, a traerlo para España, al marido. Bueno, un día está en un café-bar, entran unos soldados y la violan en grupo. Queda tan mal que la encuentran parece en la calle y la metieron en un hospital psiquiátrico. Esta es una mujer que después escapará, irá a Portugal, escapará para México. Bueno, en su autobiografía cuenta su época en ese hospital psiquiátrico y dice que si hay un infierno, ese era el infierno, por cómo eran tratados los pacientes. Y uno de los tratamientos que había era una inyección que le daban a los pacientes que le hacían parar el corazón por unos segundos porque creían, y esto era una teoría de Najera y también de su compañero de trabajo, Ibor, que si parabas el corazón morías y al sentir al sentir ahí el alma tomabas sobre el cuerpo, era una cuestión mística y entonces te curabas, entre otras cosas. Parece que era horrible cuando te despertabas por lo que ya describí. ¿Electroshock? Después había electroshocks y eso, pero esa para esa inyección era peor que los electroshocks. Pero para reanimar el corazón. Exacto, pero después les ponían electroshocks en el cerebro, bueno, una cantidad. Entonces, por esta mujer muchos ingleses empezaron a estudiar qué era la psiquiatría en España y cómo trataban a los pacientes y cuáles eran los pacientes y ahí sale que claro que muchos pacientes no estaban enfermos para nada, era gente que no entraba socialmente en la sociedad en ese momento. Podían ser desde gente que era alcohólica hasta gente que tenía Down syndrome, hasta mujeres que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, las metían. Ahora, esto podía ocurrir porque había una ley que decía que se podía internar a alguien en un hospital psiquiátrico sin su consentimiento y tampoco el consentimiento de la familia. Así que un alcalde de pueblo y esto ocurría más a menudo de lo que se sabe, por ejemplo, hay una mujer y cuento la historia ya varias veces porque es horrible, hay una mujer en un pueblo de Almaría que ahora me olvido del nombre del pueblo que en 1964 quedó embarazada de un tipo muy importante en el pueblo. Tiene el hijo y nadie le quiere dar trabajo, está en las últimas porque no sabe qué hacer y entonces le va al chico y le pide que por favor ayude. El chico se fue al alcalde, decidieron meterla a ella en el hospital psiquiátrico, dar en adopción al bebé. Esto lo leo con Enrique, se llama Enrique Durón, que es un hombre que escribe mucho sobre la psiquiatría en España. Cuenta que él, que era psiquiatra joven en ese tiempo, se la encuentra en 1971, creo, en el hospital psiquiátrico y ella lo único que quería saber era en dónde estaba su hijo. Ya no le importaba salir o no del hospital psiquiátrico, solo quería saber en dónde estaba su hijo. Bueno, nunca encontraron a su hijo y tardaron casi tres años en sacarla del hospital psiquiátrico. No había, no tenía ningún problema, no tenía ningún problema psiquiátrico, simplemente era una forma de sacársela de encima. Así, montones de alcaldes y mucha familia, familia que, por ejemplo, mujeres que se quedaban viudas con dinero y el hermano o el padre que necesitaban dinero, las metían al hospital psiquiátrico y ellas tenían derecho a ese dinero, por ejemplo. Así que había todo eso, más después estaban mujeres que tenían problemas con el alcohol, mujeres que a lo mejor sufrían de depresión. Casos, por ejemplo, de mujeres que tenían hijos y ahora se sabe que hay un porcentaje de mujeres que al tener hijos sufren de depresión. Pues muchas veces, como no sabían qué hacer con ellas, pues al hospital psiquiátrico. Así que el hospital psiquiátrico en España se terminó una forma de control sobre las mujeres, sobre todo mujeres, con una sexualidad sospechosa. Ya fuera porque eran demasiado libres, vamos, que se acostaban con demasiados hombres y la familia se avergonzaba de ellas, ya porque fueran gay o ya porque quedaban embarazadas sin casas. Eso por un lado. Y por otro, gente que no sabían qué hacer con ella. Entonces, era como un almacén. El hospital psiquiátrico se volvió como un almacén de gente que no sabían qué hacer con ella allá. Eso fue al lado de las mujeres, por el lado de los hombres y en general todos los hombres homosexuales terminaban en los hospitales psiquiátricos, por ejemplo. El caso más triste es el que leí que era un hombre gay que se metió él mismo en el hospital psiquiátrico porque creía que estaba enfermo. Entonces, el hospital psiquiatra entonces servía como límite hasta dónde se podía llegar, por eso también pongo el hospital y el lenguaje, hasta dónde se podía llegar dentro de ciertas identidades. Exacto. Bueno, precisamente, y creo que esa es una de tus, ¿cómo lo podemos llamar?, obsesiones o líneas en común en mucho de tu trabajo, no solamente en novelas sino también en poesía, la idea del lenguaje, la idea del cuerpo, la idea de la marginalidad y del no poder, o sea, del tener que reprimirse hacia una esquina digamos por una imposición de una superestructura, eso ocurre en tu otra novela, Los traductores del viento, por ejemplo, que si bien trata más de los grupos de inmigrantes ilegales y es otra historia quizás futurista, no es cierto, pero ocurre, digamos, está esa cuestión común, la opresión de las superestructuras al individuo, sea la iglesia, sea el gobierno, la marginalidad a través de mujeres o inmigrantes, personas que escapan a esas normas preconcebidas, obviamente es un interés recurrente en tu obra, la pregunta de todo crítico que tiene la oportunidad de hablar con la autora sería ¿por qué? y al mismo tiempo ¿qué ves ahí que te da digamos un corpus literario? y por otro lado si hay otro proyecto que está en camino que está siendo realizado si sigue ese hilo temático o si te vas a otro lado en el futuro bueno ahora estoy escribiendo una novela que trata sobre los feminicidios así que no me quedo aún más fuerte bueno sí yo creo que vivimos en un momento histórico donde creo que estamos en un momento histórico en donde hay que decidir vamos a permitir las diferentes identidades las diferentes posibilidades seguir desarrollándose y ser o las vamos a reprimir ¿no? y creo que eso ha ha polinizado mucho a la sociedad ¿no? lo vimos con Trump ¿no? las cosas que decía a veces pero había mucha gente que lo apoyaba ¿no? entonces ¿cómo posibilitar este desarrollo ¿no? y muchas veces yo creo que lenguaje y cuerpo son uno ¿no? solo puedes liberar el cuerpo con el lenguaje y solo puedes liberar el lenguaje con el cuerpo ¿no? si están cuando uno habla por primera vez se distingue de los demás ¿sabe? cuando dice yo de repente ese yo se separa del tú el tú sea la madre sea el hermano gemelo sea lo que sea ¿no? y entonces empieza a desarrollar su identidad sea cual sea pero viene pero hay todas unas estructuras que siempre están intentando limitar ese yo ¿no? e imponer otro yo un yo con el que yo me siento más cómodo claro ¿no? que no molesta que no molesta exacto que no me molesta socialmente familiarmente lo que sea ¿no? pero en el caso de Marta López lo haces la escritora yo veo que también hay un un enriquecimiento de esa posición a partir de su experiencia o tu experiencia multilingüe y multicultural o sea la idea de que hay como un traslado de España o dentro de España de Galicia luego como Galicia se tiene que insertar o no dentro de un concepto mayoritariamente español luego el traslado a Nueva York que entre paréntesis en alguna contraportada leí que esta novela se considera como una de las narradoras más progresistas de Nueva York lo cual bueno felicidades por ese concepto ¿no? Alguien en Penguin Random House de acá se lo dijo a alguien de Penguin Random House de allá y yo quiero saber quién es que lo dijo pero no me han dicho pero bueno pero a lo que voy es a que creo que hay un valor en esa multiplicidad de identidades a las que uno se tiene que ajustar bueno sí pero la cuestión no es ajustarse ahí estoy hay un exacto siempre que implica vivir en otras lenguas en otros en otros contextos culturales sociales en otros contextos de género de identidad implica un enriquecimiento pero también un tener que negociar constantemente esa esa ese idioma esa cultura con y desde dónde pero el problema es desde desde dónde puedes negociarlo lo negocias desde un lugar de iguales o lo negocias desde un segundo lugar y eso es parte de mi de mi de mi literatura claro hoy en día nos hemos globalizado más y más poblaciones viven fuera de su propio contexto cultural lingüístico la pregunta ahora es desde dónde le vamos a permitir vivir esa realidad no y creo que eso es la lucha entre los Trumps y los no Trumps yo creo que los que simple si si otros grupos con los que yo no me siento cómoda están en un segundo lugar no me importa pero es cuando quieren estar en el mismo lugar que ahí hubo la reacción aquí se llamaría asimilación verdad o sea la idea de ajustarse a las normas de la sociedad mayoritaria pero exactamente en este momento es una cuestión evidente los grupos que quieren que su identidad pase a un plano igualitario o sea que no sería o sea contra eso de la asimilación sería la idea de la integración la idea de la accesibilidad digamos bueno yo creo en la accesibilidad no sé si en la asimilación tanto como la qué queremos decir con asimilación a veces es vuélvete tú como yo claro eso es lo que lo que lo que se está planteando ahora es quiero un sitio en la mesa no necesariamente tengo que comer exactamente lo mismo que tú vamos a estar los dos en la mesa y yo voy a comer algo y tú vas a comer otra cosa que te guste más pero los dos estamos en la mesa y eso es lo que creo es más difícil de aceptar ahora ¿no? por eso te cuento algo que me pareció estoy en Nueva York donde supuestamente es una ciudad súper liberal y cuando empezaba los Bilingual Poetry Readings y íbamos a hacerlo en una biblioteca esto ya hace varios años fui a no sé cuántas bibliotecas y todo el mundo me decía oh no no Bilingual doesn't work o tenía que ser en inglés o tenía que ser en español but bilingual is not gonna work claro y tú lo hiciste funcionar y una ciudad de Nueva York sería lo más lógico que funcionara así ¿no? pero no se sentían cómodos los hispanos hagan su cosa con en español los americanos anglosajones o afroamericanos no importa en inglés pero esto de poner a los dos juntos al mismo nivel y que los dos se tengan que entender aun cuando no hablen que eso no les parecía posible no van a venir ninguno oh no americans no van a come ninguno de los dos va a venir y sin embargo sería exitosa o sea es un programa exitoso exacto pero ¿por qué se sentían incómodos con eso? esa era mi pregunta y era porque mientras estemos estemos ahí bien pero ¿qué pasa si nos juntamos? y eso era Nueva York sube que ir a no sé cuántas hasta que una chica joven claro me dijo sí of course ya era otra ya también no lo niego ¿no? pero quiero decir eso es lo que creo que estamos pidiendo ahora no asimilización sino posibilidad de estar en el mismo nivel y ya para ir cerrando y abrir a preguntas que seguramente mucha gente va a tener muchos comentarios y muchas preguntas ¿estás de acuerdo con la carátula o la rotulación de novela feminista para el placer de matar a una madre? ¿ves un feminismo en esa novela o crees que es un es una exageración de no es feminista porque yo pongo la problemática de la mujer en el 72 no hoy en día hoy en día las problemáticas serían otras totalmente diferentes entonces una mujer que está siendo reprimida porque no los padres no ponen todo su esfuerzo para que el hijo vaya a la universidad pero ella aunque le guste solo hay para uno ir a la universidad entonces la hija se queda en casa eso hoy en día en España ya no sería concebible el que se espere que la mujer sea virgen para eso sería absurdo entonces claro yo estoy poniendo la problemática de la mujer en el 72 no hoy entonces es un feminismo digamos de los 70 pero es porque la novela se desarrolla en los 70 y hoy yo creo que las problemáticas del feminismo están muy ligadas a las cuestiones de género a las cuestiones de LGBT a las cuestiones de raza pero en el 70 en España bajo una dictadura franquista eran muy muy relevantes toda la cuestión del cuerpo de la mujer se toca también la cuestión de gay en la novela con una pareja gay la represión tan brutal en el hospital psiquiátrico representa lo que le ocurría a las mujeres y a los hombres gays hubo una dictadura franquista claro hubo algo en cualquiera de los personajes o en las relaciones porque si hay una relación que se sugiere lesbiana aunque en realidad no la narración no profundiza demasiado en esa relación ¿no es cierto? es un tanto secundaria hubo algo no solo en la cuestión de la sexualidad pero si en la cuestión de la psiquiatría o en la cuestión de hubo algo en donde la autora por algún mecanismo por alguna cuestión inclusive editorial podría ser hasta editorial ¿hubo alguna autocensura? en cosas que dejaste afuera o que no mencionaste que podrías haber mencionado los casos más brutales los dejé fuera la gente cuando le dice no la verdad que la realidad era mucho más brutal pero si yo pongo eso no me lo creen o no o no vende bueno también pero la verdad que la realidad era diez mil veces peor lo que le estaba lo que le hacían a algunos pacientes era tortura punto pues yo noté eso quizás a lo mejor ese es prejuicio personal pero esa idea de que hay mucha insinuación claro se insinúa lo que podía haber pasado sin explicitar exacto porque la verdad que sí ocurría si se por ejemplo era normal que los pacientes había unos aranceles en las paredes y ponían les ponían las manos en esos aranceles para que no pudiesen moverse por días lo cual quiere decir que se ensuciaban encima bueno eso eso se menciona se menciona ahí exacto pero eso era normal eso se menciona como castigo bueno eso era bastante normal también era bastante no normal pero ocurría demasiadas veces las violaciones a las mujeres cuando estaban las les metían bueno les daban unas pastillas tan fuertes que casi todas estaban pasaban el día durmiendo casi todo el tiempo ¿no? y hoy sabemos que muchas fueron violadas de hecho quedaban embarazadas muchos casos y esos niños se daban en adopción bueno esa es otra temática que no la no la tocamos pero que está presente en la novela también ¿no es cierto? o sea la adopción ilegal digamos de niños bueno claro el problema es que en España los hijos y las hijas de las republicanas se dieron en adopción en muchos casos a familias bueno el gobierno se los saca y se los da a familias simpatizantes del del gobierno lo que ocurrió luego ya después de ya de esa época de los años 40 ya empezando a mediados de los 50 es que se cree pero no se sabe porque nunca se ha investigado bien que de repente se crea una un sistema donde hay unos médicos parece que hay una monja también metida por el medio que les le dicen a las mujeres que están que su hijo nace muerto y dan o venden esos niños en adopción bueno en los hospitales psiquiatras obviamente ocurría algo similar claro bueno y para concluir este cierro con una frase que creo que es una de las frases más feministas de la obra precisamente porque Isabel es la que la dice y le da agencia y la dice dos veces pero la dice al cerrar cuando dice ¿qué te parece si entre los dos escribimos lo que fue nuestra historia? o sea que yo creo que ese cierre le da el toque feminista que la novela tiene así que bueno ¿qué tal si abrimos a comentarios a preguntas? yo tengo un comentario una pregunta no me he leído más harta la novela todavía pero estoy deseando hacerlo y más después de estos comentarios tuyos y de bueno de lo interesante que puede resultar me preguntaba si por la mezcla de géneros que hay de suspense de romántico se ha planteado llevarla a la gran pantalla no sé como una película o una miniserie de Netflix ahora que se llevan tanto las miniseries de Netflix españolas con este componente de thriller de investigación de búsqueda de los personajes pues antes de que pasara la pandemia mi agente estaba hablando con una directora de cine muy famosa por cierto pero estaban hablando de hacer una serie para exacto y estaban hablando ya bastante seriamente que estaban quien iba a escribir las series y todo eso pero llegó la pandemia y todo eso se paró y quedó un poco en el silencio por eso vamos a ver qué pasa ahora si está cuando la pandemia se termine de una vez si esto se retoma ahora es lo que estoy hablando con mucha gente que retome eso sería una excelente yo creo que sería una excelente serie pero ahí yo tengo un libro sobre de miller jonathan miller sobre adaptación o sea exacto esa es la que era adaptada para que porque son dos lenguajes diferentes y bastante diferentes la verdad sí algún otro comentario yo una pregunta qué te llevó o inspiró a escribir sobre sobre esto que estaba pasando en el tiempo de Franco en los 70 pues una una sugerencia fue de una estudiante estaba enseñando un curso en gender status y en un curso estábamos hablando del control y todo esto y las dictaduras y el control sobre las mujeres y tal entonces yo planteé una pregunta que dije bueno como las dictaduras cualquier dictadura es capaz de controlar la mitad de la población que somos las mujeres la mitad de la comunidad y prohibirle trabajar y meterlas en la casa y no permitirles ir a la universidad lo que sea ¿no? como controlan la mitad de la población y las convencen ¿no? de este estilo de vida entonces yo me imaginé que ya dirían la familia la escuela y eso es lo que dijeron una la familia la familia la escuela y una dijo hospitales psiquiátricos y eso no me lo esperaba para nada ¿what? entonces me dijo ella es de padres chilenos y me dijo sí en Chile bajo Pinochet a las mujeres si por ejemplo usaban minifaldas no las llevaban a la cárcel las metían en el hospital psiquiátrico porque estaban locas si usabas un maquillaje o algo muy provocativo no te llevaban te llevaban te tildaban de loca y te metían en el hospital psiquiátrico y entonces una mujer una estudiante de ascendencia china me dice ah mi abuela me dice lo mismo que las mujeres que no eran buenas chinas y we were not a good chinese women te metían en el hospital psiquiátrico también entonces el hospital psiquiátrico les ha servido mucho a la dictadura de cualquier signo para controlar a las mujeres entonces claro se corre la voz uy si estás loca te meten en el hospital psiquiátrico ¿qué quiere decir estar loca? pues no vestir como todo el mundo no actuar como todo el mundo no querer lo mismo que todo el mundo lo que es normal es ser como los demás y por lo tanto si las demás mujeres no 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 llevan minifalda tú tampoco puedes llevar minifalda si las demás mujeres se casan a los 18 años y tienen tú te casas a los 18 o si no eres una loca entonces el hospital psiquiátrico le ha servido como una forma de represión pero a diferencia de la cárcel no se ve como una forma de represión sino como una forma de curarlas entonces es mucho más efectivo por ejemplo en España cuando había una oposición política a los hombres en general los metían en las cárceles lo que no se sabe es que muchas veces a las mujeres las terminaban en los hospitales psiquiátricos y déjame decirte que los hospitales psiquiátricos eran mucho peor que las cárceles lo que le hacían en los hospitales psiquiátricos a esos pobres pacientes no se lo hacían a los que estaban en la cárcel enrico duro cuenta una historia de que hay un chiquillo que había robado y que tenía problemas más bien emocionales y le ruega al juez que por favor lo metan en la cárcel y no lo manden al hospital psiquiátrico así que preferían ir a la cárcel entonces lo que quiero decir es que ha sido una forma muy sediosa de control y muy efectiva bueno aquí también se recuerdan Someone Flew Over the Cuckoo's Nest y que se hizo película no era sobre mujeres eran sobre hombres pero era precisamente eso el lugar de los outcasts sacarlos y esconderlos en el hospital psiquiátrico exacto todo aquel que no tenga el mismo estilo de vida que los demás entonces es de una forma reprimido en los hospitales muy bien otro comentario yo tengo una pregunta si doctora López como como se recibió esta novela en España tengo curiosidad de saber si sobre todo de parte del público femenino si han tenido o ha recibido usted alguna forma de reacción más bien bueno hubo me hicieron no sé cuántas entrevistas todos los periodos porque en España poco se sabía de esto ¿no? entonces hubo una cantidad de entrevistas brutales la reacción al título fue lo que más chocó la gente le chocó mucho el título y hubo gente hasta que me escribió por e-mail después de leerla le hice me gustó la novela pero ¿por qué le puso ese título? le debió poner otro título varias personas me escribieron diciendo que no iban a leer la novela y no sé cómo encontraron e-mail me imagino que lo encontraron por la universidad no iban a leer la novela por el título y alguien de la Academia de la Lengua de acá me escribió que le daba vergüenza que alguien que perteneciera a la Academia de la Lengua escribiera novela con ese título entonces el título fue lo que más controversia más que lo que dice la novela Marta el título el título es a winner o sea con ese título es un bestseller ¿no? tengo un comentario aquí en en YouTube dice very powerful and moving what happened to those men and women and the question is la pregunta es ¿qué crees que es el mensaje más importante de la novela? o sea ¿qué debería sacar el lector si tiene que sacar una sola cosa de esa novela? ¿cuál es el mensaje más importante? hay muchos modos de represión y tal vez el más importante sea la represión social más aún que la política están relacionados uno con otro pero muchas veces es más efectivo la represión social que viene desde la familia desde el vecino desde el amigo desde las instituciones que vemos como sociales la medicina la educación es mucho más efectivo que la represión política porque la represión política la podemos ver ahí está el gobierno ahí están los soldados entonces tenemos un enemigo muy claro pero cuando es social no sabes ni siquiera cómo enfrentarlo eso es lo que mucho le pasa a este personaje no sabe enfrentar su represión porque la represión está en todas partes exacto tengo otro comentario pregunta si puedes hablar sobre la portada del libro la portada del libro la escogió Kenwin Random House no la escogí yo pero me gustó mucho yo tuve que aprobar yo tuve que decir que sí pero a mí me gustó mucho porque creo que representa muy bien lo que pasa en la novela no esta muchacha que está ahí abajo no un poco en un descanso de la escalera en una esquina seclure atrapada está atrapada en ese lugar en una posición fetal en una posición fetal de tener el cuerpo no es cierto sí intentando cubrirse del mundo que está alrededor suya y eso es lo que le pasa un poco a este personaje exacto los colores también es una excelente portada sí a mí me gustó mucho cuando me la mostraron me querían mostrar otras y dije no esta es esta es la que si Rogelio estás mudo si me escuchan bien perfecto bueno no solamente Marta quería felicitarte por este enorme logro la escritura de tu novela desgraciadamente no he tenido la oportunidad de leerla pero por las cosas que has dicho me has entusiasmado y es lo primero que voy a hacer después ordenar el libro y leerlo ahora por lo que tú dices en realidad lo que tú construyes es una suerte de cartografía del poder ¿no? y muchas de las cosas que estabas diciendo últimamente me hizo pensar que es posible incluso hacer una especie de estudio comparativo de las formas en que el poder se manifiesta y reprime especialmente en las dictaduras ¿no? estoy pensando por ejemplo en la película La historia oficial ¿no? en donde también se violan a las mujeres y se dan en adopción a los hijos etcétera y toda la problemática de la represión utilizando este tipo de instituciones no solamente en América Latina pero también en Estados Unidos por ejemplo para señalar solamente un ejemplo S.R.A. Pound por ejemplo fue encerrado en un psiquiátrico por muchísimos años por su posición política por supuesto yo no estoy de acuerdo pero digamos era los centros psiquiátricos se utilizaban como como una manera de reprimir a la gente y la otra cosa que hay también es que en estas situaciones no solamente hay la represión del Estado y tal pero también a veces las propias víctimas se autorreprimen que bueno no he leído tu novela pero me imagino que eso también pasa ¿no? que ellas mismas se victimizan porque se sienten culpables por el simple hecho de estar en esos espacios ¿no? y muchas veces como hay una crónica de una mujer que fue victimizada por el régimen pinochista y termina después siendo aliada ¿no? de la DINA la policía chilena para reprimir a otras mujeres ¿no? pero me ha parecido fascinante lo que has dicho ¿eh? claro porque lo que quiero mostrar en la novela es que el poder se absorbe y en el momento que absorbes el poder absorbes también su represión por eso la familia es tan represiva ¿no? y también la escuela y después claro porque por ejemplo el tono y por eso vuelvo al lenguaje ¿no? la forma en que los maestros le hablaban a los estudiantes el modo en que los doctores le hablaban a sus pacientes el modo en que los padres le hablaban a los hijos el tono de voz ya ¿no? era otro totalmente diferente entre la dictadura y la democracia ¿no? él estaba la figura del poder y el resto y tú hacías lo que el poder tenía que y lo absorbías y no solo lo aceptabas lo celebrabas hoy en día ya eso está desapareciendo tienes que negociar tienes que negociar con tus propios hijos ¿no? si no quieres esto tienes que ok aquello ¿no? ¿por qué? porque el poder ya no puede ser represivo tiene que ser democrático y no solo el gobierno sino las diferentes instituciones sociales ya sea ya sea la familia ya sea con el vecino ya sea con el maestro entonces claro ¿cómo absorbemos el poder también? y por eso también la importancia del lenguaje uno de los modos de absorber el poder es a través del lenguaje ¿sí? y claro el lenguaje crea nuestro inconsciente el poder represivo se vuelve nuestro propio inconsciente y eso es lo que ves en muchos pacientes que se reprimían a sí mismos hay otro comentario lo que mencionas sobre el lenguaje y el cuerpo y viceversa es muy interesante ya que el lenguaje corporal expresa y comunica muchas veces más que las mismas palabras y por supuesto muchas gracias por la conversación y otro comentario muchísimas gracias por presentar tu novela el tema me interesa sobremanera y por supuesto voy a leer tu novela no permitas que le cambies que le cambien el título así que cuando hagan la versión cinematográfica que no cambien ¿sabes cuántos emails he tenido horrorizados con ese título? y otra cosa que quiero decir sobre el título que no lo pensé en ese momento en el momento lo pensé más como ruptura del modelo ¿no? claro yo lo leía así para empezar otro pero también esta cuestión sagrada de la madre ¿no? la madre es perfecta y entonces aquí está una madre con sus defectos es un ser humano tiene defectos ¿no? y claro ese simbolismo de la madre perfecta se rompe totalmente y por eso creo que también el rechazo tan enorme a ese título por parte de alguna gente bueno el personaje de la madre aunque es no sé cuán secundario es pero es un personaje interesante porque la madre es de alguna manera no voy a decir más porque no quiero ¿no? pero la madre es la que cruza a la línea enemiga entonces hay una culpa en la madre digamos ¿no? otra vez esa negociación de los derrotados claro fueron derrotados ¿qué pasó con ellos bajo el franquismo? estamos hablando de republicanos republicanos claro esa hija de republicanos ¿no? pero se casa con exacto con uno un hombre que luchó con Franco ¿no? entonces parte de los parte de lo que hacen los vencedores es borrar la identidad de los derrotados y para eso por eso era tan importante sacarle a los hijos a las republicanas y dárselo a padres franquistas ya fueran de familias en el ejército ya fueran familias en el de la falange entonces ¿por qué? porque lo que querían hacer era borrar esa identidad republicana ¿no? y eso es un poco también lo que le pasa a la madre pero yo en su primer momento quizás porque es tan hiperbólico y es tan como lo mencionaste antes ¿no es cierto? es tan inconcebible la posibilidad del matricidio ¿no es cierto? es algo que es inconcebible ¿no es cierto? entonces lo primero que leí en el título antes de leer la novela fue mamá cumple 100 años o sea la madre es España y hay que matarla para poder liberarse del pasado digamos bueno aquí es algo similar es el hecho de que hay que matar ese modelo de mujer para poder ser dentro de una democracia el modelo de mujer que funcionaba bajo Franco bajo una democracia no funciona no quiere decir que no exista es que no funciona puede existir ese tipo de mujer pero no funciona no le funciona la democracia claro muy bien pero si el título ha sido ya te digo cantidad de emails por ese título ¿surgió el título primero como idea como germen o luego lo ideaste luego de tener un outline de la novela? no te digo la verdad cuando empecé a escribir en la primera página ahí salió el título ahí era empecé porque yo soy muy mala para los outlines hago outlines que no me sirven de nada pongo todo esto va a ser así y después me pongo a escribir y se va por otro lado y no tiene absolutamente nada como el outline que hice lo tiro porque no sirve de nada y sigo escribiendo bueno cuando empecé a escribir esa primera página me di cuenta que el outline que tenía no servía para nada y ahí pensando en cómo iría esta novela si no salió el título ok bueno tengo otro comentario muchísimas gracias por la novela no perdón ese ya lo leí definitivamente un libro muy interesante invita a comprarlo Marta por el título es que esto aquí sobre todo por el título también hay otro comentario sobre el título que es un prejuicio el estar en contra del título y miedo miedo a la ruptura de lo sagrado muchos comentarios interesantes así que bueno tenemos lugar para uno más y ya vamos a ir cerrando si es que hay otro comentario ok bueno creo que no así que en nuestro canal de YouTube va a haber un enlace a la novela para los que la quieran comprar pero no quiero cerrar sin agradecer a Richard Solís que se ha ocupado de nuestra primera experiencia con Live Subtitling que bueno es todo un logro porque nos permite llegar a aquellos que dos o tres que habrá por ahí que no hablen español aunque bueno un gusto realmente gracias Marta por compartir y gracias al departamento por haberme invitado al contrario y bueno gracias a todos por